Hola a todos, mi nombre es Laura y soy la administradora del blog de BG con los Libros. Antes que nada, una disculpa por no haber podido subir videos, pero la verdad había tenido un poco de trabajo y algunas otras actividades que me habían sido imposibles, pero ya estamos de regreso en el canal. Y bueno, en esta ocasión les traigo una reseña, y se trata del libro Copy Girl de la editorial Urano, en su sello Umbriel. El libro nos habla de Kate, una chica que trabaja en una empresa de publicidad, y ella está en el área de diseño. Ella trabaja junto con Ben, su mejor amigo y compañero de trabajo, y aparte de que es su compañero de trabajo, Kate tiene una obsesión, digamos, por él, ya que es el chico que le gusta, y trate de hacer hasta lo imposible para que éste le haga caso. A Kate y a Ben les han encargado de hacer un eslogan para una empresa de alimentos para gatos, y ellos están cometidos de creer el eslogan. Kate queda con Ben para hacer el trabajo, pero Ben no llega. Entonces, a partir de aquí es donde empieza la historia, en donde nos encontramos a una Kate que si bien es cierto que es una persona muy capaz en su trabajo, y que tiene muy buenas ideas, está tan obsesionada con Ben que deja a un lado su pasión por enfocarse a él. Esto es algo que no me gustó del libro, ya que siento que se pudo haber sacado un poquito más de potencial en cuanto a lo que es el marketing y el área de lo que es la publicidad, pero se enfocaron más en la vida amorosa de Kate. A raíz de aquí hay varios personajes que acompañan a Kate durante todo este trayecto. Se divide entre la casa o el departamento de Kate y el trabajo. También hay una parte en donde sale una señora que la verdad yo no comprendí bien cuál era el punto, sale muy poco, al principio le da un consejo a Kate, digamos que sí lo toma, pero de ahí en fuera no le di sentido. Hay más compañeros de ella que entran aquí, al final es que no sé cómo explicarles, es un libro bastante raro. Yo cuando leí la sinopsis, la verdad me llamó muchísimo la atención, y más porque decía que era una mezcla de Matt Mayn y de El Diablo se viste de Prada, pero más que una mezcla siento que las autoras tomaron cosas de ahí y las pusieron aquí, nada más le cambiaron el nombre a los personajes, como que no supieron amalgamar bien eso. También hay una parte con uno de los chicos que trabajan ahí, en donde surge también algo de romance, es un triángulo amoroso, o a veces no sé si sea un triángulo, un cuadrado, porque tanto que ponen aquí que no. O sea, el libro me costó muchísimo trabajo leerlo, ya lo había dejado a un lado, dije no puedo, dije bueno vamos a darle otra oportunidad. El final fue lo mejor, no digo que sea un final increíble, ni que me cambió la mente, ni nada, pero sí fue lo rescatable del libro, también aparece la familia de ella, pero es una familia bastante caótica, podamos decirle, que están más en lo que dirán, en lo que puede decir la gente, no. Muy rara vez yo digo que no me gusta un libro, que un libro no sea de mi agrado, o que yo lo deje de lado, pero este sí definitivamente no es lo que yo esperaba. Luego también están las partes de la Copy Girl, que es un personaje que se crea a partir de unos muñecos y de las vivencias de Kate, pero volvemos a lo mismo, como que no, 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 ya no sé ni qué decir, se crean los diálogos aquí de estos personajes, ya que al ser un libro que está adaptado a nuestros tiempos, se habla mucho de los hangouts, de los videos, de los blogs, de todo eso, de todo lo que es el medio de YouTube, podría decirse, de los bloggers, pero nada más. Pues no sé qué más decirles, la verdad, no es un libro que les diga, o que lo recomiende al 100%, he visto algunas críticas buenas hacia el libro, pero para mí la verdad no, no vale la pena, a lo mejor si ya no tienen que leer, y les llama un poquito eso de los bloggers, pero no, para mí en esta ocasión, y me duele decirlo por un libro, pero yo no me quedo con él, y bueno, pues hasta aquí mi opinión, si ustedes ya lo leyeron, díganme qué les pareció, a lo mejor tienen un concepto totalmente diferente al mío, y desde la perspectiva que ustedes lo leyeron, puede entenderlo un poquito más, si no lo han leído, les ha llamado la atención leerlo, espero sus comentarios en la parte de abajo, en la cajita de información les dejo mis redes sociales, perdón, se me olvidó decirles, tenía, tiene el libro, 316 páginas, y pues es el primer libro de las autoras, espero que, por ser el primer libro de las autoras, y si se deciden escribir otro, esté mucho mejor adaptado, y pues bueno, eso sería todo por esta ocasión, muchísimas gracias por ver el video, y nos vemos a la próxima, hasta luego.